Les damos la cordial bienvenida al Auditorio Plaza y les recordamos que durante su estancia en el teatro no está permitido fumar. ¡Que disfrute el espectáculo! Le damos la más cordial bienvenida al Teatro Abelardo y le recordamos que durante su estancia en el teatro no está permitido fumar. ¡Que disfrute el espectáculo!